qué tal cómo están bueno estoy aquí una vez más porque quiero compartir con vosotros cosas que me suceden en el día a día y pienso este puede ser un espacio para poder realizarlo y bueno he decidido hacerlo desde esta voz porque me aleja un poquito y me protege de acuerdo es decir si lo hiciera conmigo tendría más peso más drama porque todo lo que cuento son cosas que me suceden que no me acaban de gustar comprendes lo que digo y bueno le pongo este tono para que sea más más afable como si pusieras vaselina bueno el otro día fui a una peluquería nueva que me habían hablado bueno la verdad es que no era la segunda vez que iba a veces pienso el hombre en cuántos fallos debe cometer o sea como la frase cuántas veces tiene que tropezar con la misma piedra para dar cuenta de las cosas no porque ya había ido a esta peluquería ya me había pasado algo pero tú sabes empiezas una nueva ciudad y te sientes perdida así que bueno dices seguro que hoy no me pasa algo similar pero también me pasó así que creo que a la tercera va la vencida y bueno voy a cambiar un poquito ahora para para sabes porque cuando estoy aquí arriba tengo que hacer algo con la voz de acuerdo pero cuando estoy aquí abajo tengo que hacer otra cosa y así compenso o sea modulo las cuerdas vocales no todo es diferente de dónde sale la voz no entonces os voy a contar lo que me pasó la peluquería yo fui pidió ahora digo mira para tapar las canas que no me quiero ver vieja y también peinar que ya que nunca me peino digo aprovecha y peínate entonces cambio como puedan ver sí entonces bueno estaba yendo para allá pensé ay no no me quiero peinar porque como me llevé las cosas para la piscina porque tengo que hacer tengo que hacer deporte viste por qué las caras las puedo tapar pero no puedo tapar la ansiedad que tengo viste porque tengo que hacer deporte las hormonas los cambios me veo más más todo más menos más tengo que hacer deporte que sé yo no tengo por qué darte más explicaciones no entonces sigo y entonces pues yo llegué y le dije a la muchacha mira ya no hace falta que me alice el pelo porque voy a ir a hacer natación y una lástima y me dio la muchacha bueno tengo que peinarte algo y yo piense pero qué es lo que no ha entendido de no y no vamos que sólo si es si me entiende total que la muchacha hizo su proceso que por cierto no tengo yo el color que yo quería hay que ver vamos a ver si yo digo que lo quiero como lo tengo pero tapando las canas porque me lo cureza es la única peluquería donde me lo curecen en las demás que he ido me han dejado como yo lo quería digo esta peluquería tiene algo no voy a decir el nombre pero sí voy a explicar lo que es porque estamos con libertad de expresión y esto es una cosa que 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 merece se explica sí entonces lo que ocurrió fue que la señorita me lavó el pelo me hizo el color y cuando ya me estaba a punto de llevar a la zona del secado yo le dije de nuevo no que lo que te quería decir es que que no hace falta que me peines porque es que me voy a la piscina y yo explicándoselo como como digo a lo mejor es que no me ha entendido que no me lo que no me la lice porque me dice no os exagero verás que la muchacha miró a los lados porque yo creo que le daba vergüenza ¿sabes? por lo que iba a decir y dijo bueno es que es que es obligatorio de aquí no se va nadie sin peinar a que parece surrealista no lo ha puesto el juro y yo así yo ¿cómo? ¿eh? ¿qué me está contando? y me dice es que es protocolo y dijo y el protocolo no me lo puedo saltar así que nada cariño me tuve que peinar por ovarios no pude ir a la piscina porque no pude porque como voy a la piscina que me ha dejado el pelo súper bonito súper aplastado ahora tengo así que dije bueno pues ya está venga dime ¿cuánto es la broma? tuve que pedir una hipoteca ¿tú te crees que eso es normal? no, no, no de verdad tengo tengo un trocito en un monólogo que escribí hace años de las primeras veces que yo ojo que hay peluquerías y peluquerías ¿eh? no digo que todas las peluquerías sean así cariño no yo me he ido de peluquería con el pelo mojado ¿sí o no? tú decides si lo quieres mojado seco súper seco no sé ya cuando me lo fue a alisar le digo bueno también tiene que ser lo que vosotros digáis o puedo escoger la forma en fin que hace años escribí un trocito de un monólogo que estoy diciendo en este momento os lo voy a hacer ¿vale? la vida está llena de hostias una detrás de la otra ¿os acordáis de la primera hostia que nos metimos? hombre cuando éramos espermatozoides que íbamos todos ahí y la cara del otro de peluquería tira tira ves tirando ya verás que divertida que es la vida sí sí no pasa pasa tú primero ya verás cuando tengas que pagar el alquiler y seas autónoma y ya verás cuando vayas a la peluquería por primera vez y te digan 139,95 y tú pero si solo ir a tapar el color ya cariño pero no has leído la letra pequeña no al entrar lavar cortar y estafar en fin menos mal que me dais material para yo poder luego escribir y ganarme la vida de esto así que gracias gracias apúntate si quieres a contar tu mierda y transformarla en abono el 14 de octubre sí en Barcelona Barcelona cariño en Caldas de Estrada 14 de octubre escríbeme a paloma arroba estoy rara punto com repito paloma arroba estoy rara punto com escríbeme cariño y bueno te contestaré en cuanto pueda de acuerdo en cuanto pueda aunque sean las 4 de la mañana yo el protocolo que me dais como que me dais en cuanto la misma a la misma que me dais que me dais en cuanto